Un verdadero desafío se ha convertido para los conductores movilizarse a diario por las principales vías del municipio, puesto que tienen que hacer maniobras para esquivar los huecos en las calles, que pueden llegar a causar daños tanto a los vehículos como a su integridad física. La verdad está grave la alcaldía en este sentido porque estamos dañando los vehículos, afectamos toda la acción vehicular de los carros, las amortiguaciones, los cauchos, todos sus carros y la alcaldía no se presentan nada. Están acabadas. Eso por todo, por todas las que, por donde pasa el balance, la buseta, eso está muy acabadas. Los barrios, lo que es los sauces, que se mejoren las vías. Esta situación también se traslada a los barrios de la ciudad, donde según manifiesta la ciudadanía, el deterioro de la malla vial no ha sido intervenido de manera efectiva. Bueno, nosotros conocemos ya la temática que tenemos en cuanto a las vías, en cuanto al deterioro de las vías y algunos de los puntos específicos en los que tenemos huecos en la malla vial principal de nuestra ciudad. Decirle a la comunidad que ya está montado en plataforma el proceso con el cual pretendemos ejecutar los reparcheos específicos y pues en base a ello podemos darle esa solución a la comunidad. Momentáneamente vamos a ejecutar algunas adecuaciones a unos puntos específicos que son los que más están generando algunos altercados, algunas situaciones con los transeúntes y con los conductores. Vamos a darle algunas soluciones temporales. No son el reparcheo con el que hemos venido trabajando, pero sí vamos a darle un tema de solución temporal a estos puntos críticos que tiene la malla vial. Entre las peticiones para dar solución a esta problemática, los conductores coincidieron en que es necesario que las obras de pavimentación en la malla vial sean realizados con materiales de mayor resistencia y durabilidad.